porque está el rock and roll hall of fame en cleveland es lo que me habéis preguntado unos cuantos y el misterio lo resuelve esta placa este landmark es por culpa de alan fried el dj fue el primero en utilizar en una radio grande no el primero en utilizarlo sino en popularizarlo el término rock and roll para ese ritmo and blues subido de tiempo que fue evolucionando desde finales de los años 30 hay quien dice que existe rosetta tarp otros apuntan evidentemente con un origen en el piano buggy buggy los interesados podéis estar un ojo a un libro que se llama what was the first rock and roll record y arranca creo en 1941 quizá con una sucesión de canciones que se supone que fueron evolucionando hacia el rock and roll para que os hagáis una idea en ese libro de 50 canciones la última es el heartbreak hotel de elvis en 1956 alan free empezó a montar sus shows aquí en en cleveland con conciertos que vendieron un montón esto ocurrió a principios de los 50 creo que fue el año 51 finalmente los llevó a nueva york y en el 1952 el término rock and roll ya se estaba utilizando aunque no de una manera masiva tuvo que llegar elvis y no en 1954 ese 5 de julio cuando grabó su primer single that's all right mama sino su primer número uno en 1956 heartbreak hotel él había sido conocido hasta entonces sobre todo en el circuito de los estados del sur evidentemente podéis deducir que el bispo es ley por supuesto no fue quien inventó el rock and roll pero si el que lo popularizó entre 1954 esa primera canción de elvis y 1956 grabaron body grabaron chuck berry grabó little richard en 1955 en particular todos ellos canciones que ya sí son consideradas de rock and roll y lograron vender muchos discos eso sí ni se pareció a aquello que se consiguió cuando en 1956 el rock and roll se convirtió entonces sí en algo absolutamente masivo así que a dos blancos a alan frid y alvis presley en cierto modo hay que agradecerles que popularizaran el rock and roll por supuesto no que lo inventaran pero también es cierto que sin su ayuda no habría sido lo mismo los lunes a las 7 rock and roll animal en twitch y las 24 horas del día en nuestro canal de youtube el de rock and roll y las 24 horas del día en el canal de rock and roll animal adiós y y y y y y y